... Las escuelas infantiles de Santa Lucía comenzaron esta semana el curso 2021-2022 con un aumento de plazas y aulas. La principal novedad está en la Escuela de Los Llanos, donde se ha abierto un aula de maternales, donde hay ocho niños y niñas de seis a doce meses. Es todo un reto después de mucho tiempo, la verdad, no teniendo esos niños chiquititos que quieran o no, es una diferencia con los niños a partir de los doce meses, a partir del año. El alcalde Santiago Rodríguez visitó este lunes las tres aulas infantiles acompañado de la concejala de Educación Nieves García y de la directora gerente de las escuelas infantiles municipales, Mari Carmen López. Durante la visita pudieron hablar con el personal y con algunos padres y madres para constatar que el curso se está iniciando sin ningún incidente. Es un recurso que es clave y fundamental para el desarrollo psicomotorio, el desarrollo intelectual de los niños y niñas en las primeras edades y es clave y fundamental también para eliminar las desigualdades sociales y también caminando hacia lo que puede ser eliminar elementos que pueden estar influyendo en el desarrollo de los niños por la falta de recursos en muchos domicilios familiares. El curso ha comenzado con 243 niños y niñas de 0 a 3 años matriculados en las tres escuelas infantiles municipales ubicadas en Los Llanos, Doctoral y El Canario. Esto es una prueba también de que las escuelas infantiles hemos hecho un buen trabajo, una apuesta segura por tener un protocolo anti-COVID bueno que funciona y así podemos celebrar este nuevo inicio de curso con las máximas garantías de seguridad y con lleno completo en las escuelas infantiles. Durante el presente curso seguirá aplicándose el protocolo contra la COVID-19 para seguir garantizando la máxima seguridad tanto de los niños y niñas como del personal. Unas medidas de seguridad que ya demostraron el curso pasado que fueron efectivas porque no se tuvo que cerrar ningún aula por contagio. Ayer lunes 6 de septiembre comenzaron las obras de renovación y ampliación de las aceras de las calles Ingeniero Doreste, Bolivia, Tamadaba, Miguel Ángel y Guatemala financiadas por el programa Fedecan del Cadildo de Gran Canaria. Estos trabajos se aprovecharán para instalar nuevas redes de riego, electricidad y canalizaciones para redes de telecomunicaciones. En esta intervención se trasladarán los árboles de las aceras a otras ubicaciones del municipio y se plantarán otros de porte más bajo. Aprovechando la intervención también se renovará todo el asfalto de las calles afectadas. El plazo máximo de duración de esta obra está estimado en cinco meses. Una representación de los policías locales del Ayuntamiento de Santa Lucía se desplazó este lunes a la Basílica de Nuestra Señora del Pino e Interior para entregar una ofrenda con más de 300 kilos de comida aportados por los agentes locales. También se entregó una metopa representativa de la policía local del municipio. La entrega de la distinción con un texto de agradecimiento a la figura de la Virgen del Pino fue realizada por el comisario jefe de la policía local José Luis Herrera al párroco de la Basílica de Terror, Jorge Martín. Tras la entrega de la metopa y de los alimentos, los agentes fueron invitados a realizar una visita al recién inaugurado Museo de Arte Sacro de la Villa Mariana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!